Aquí conversando con la doctora Silvia Ortuste en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco. Doctora, según el informe del Defensor del Pueblo, ustedes estarían al tope prácticamente. ¿Cómo es esto? ¿Esto es tan cierto? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de usted, licenciado. Quiero dar respuesta a la pregunta que me ha hecho. El Instituto Nacional tiene dos sectores. Un sector donde los pacientes viven, residen en el instituto, son pacientes crónicos con estadías largas, patología de larga data. Entonces, estos ambientes donde los pacientes viven realmente se encuentran completos. No tenemos espacio para más pacientes que vengan a vivir aquí. O sea, en la parte crónica, ¿cuántos pacientes viven aquí, doctora? Alrededor de 275 pacientes que viven en el instituto. Digamos permanentes. Y tenemos un servicio que es el área aguda, en donde están tanto mujeres como varones. Ellos tienen la capacidad de ingresar, estabilizarse y luego se les da de alta. Son pacientes que están como promedio un mes de estadía aquí. Y los pacientes en la primera instancia, los crónicos, viven permanentemente, me manifestaba. Son del interior del país, muchos de ellos tienen una vinculación familiar. Al ser un instituto nacional, el hospital recibe pacientes de todo Bolivia. Entonces, la mayoría de los pacientes que se encuentran aquí internos o residentes son del interior. También tenemos de Chukisaca y algunos pacientes abandonados por la familia que también son de Sucre. ¿Y cuánto por porción serán los abandonados, como usted dice, doctora? Más o menos, le voy a dar datos de, en porcentajes, un 40% son pacientes abandonados. ¿Altos, no? 40% ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Usted ha hecho tal vez alguna indagación por ahí, doctora? Es una enfermedad muy cara, es una enfermedad muy conflictiva, es una enfermedad en donde la familia se cansa de cuidar a los pacientes. Es una enfermedad que lamentablemente en su mayoría no tiene cura y cada vez el paciente recae. Entonces, la familia se cansa, generalmente los papás que son los encargados de cuidar a sus hijos fallecen y los hermanos se desentienden y se van alejando poco a poco. Hablemos del otro grupo que ustedes atienden, ¿no? Pacientes que solamente vienen a una consulta y se van a la casa. ¿También hay una buena proporción ahí, doctora? Sí, también nosotros, aparte de hacer hospitalización, que es cuando el paciente ingresa, tenemos la atención de pacientes en consulta externa, que son personas que vienen, reciben su entrevista, su consulta, la medicación y se van a casa. Son pacientes ambulatorios. ¿Y estos pacientes ambulatorios, al ser un instituto nacional, también son del interior del país, doctora? Sí. Tenemos pacientes que vienen de Cochabamba, de Santa Cruz, de Tarija, de La Paz, en algunos casos, del Beni, de todo, de todo, Bolivia. ¿Usted cuando dice que hemos llegado al tope, esto qué quiere decir en cuestión de personal, en cuestión de infraestructura, de camas, de servicio, de medicamentos, de alimentación, de vestimenta? ¿De qué hemos llegado al tope, doctora? En el espacio para que puedan vivir, el instituto tiene 355 camas establecidas en 8 residencias, entonces no podemos incrementar una camita más porque la infraestructura ya no da, es para esa cantidad de pacientes. Doctora, cuando leímos, conocimos el informe del Defensor del Pueblo, manifiesta de que aquí hay un neurólogo, ni siquiera uno, medio, a medio tiempo, quiero decir, ¿cuán cierto es esto? Sí, nosotros tenemos un neurólogo a medio tiempo, que trabaja medio tiempo y atiende el servicio tanto externo como interno. Doctora, cuando manifiesta que hay pacientes que salen y entran, bueno, pero también hay pacientes crónicos, ¿cuántos, digamos, hoy día existen, ahora están internos aquí en el hospital, en el instituto? Tenemos, como le decía, 355 pacientes, ¿no?, que son las camas que existen en el instituto. ¿Entre uno y otro servicio? Crónicos y... No, solamente entre los hospitalizados. Dentro de los hospitalizados tenemos el sector crónicos, que son pacientes que están por mucho tiempo, y el servicio de agudos. Bueno, a eso quería llegar, son 355, ¿no?, entre uno y otro. Sí. A eso quería llegar, 355, que calzan, que visten, que se alimentan, que requieren insumos para limpieza, medicamentos. ¿Cómo vamos con ello, doctora? Bueno, el instituto recibe aportes de cuatro instancias, ¿no? Una sería TGN, que está a cargo de... Del gobierno boliviano. Del gobierno. Ajá. Luego tenemos el SUS, que también nos da algunos dividendos, tenemos las regalías, que está a cargo de la gobernación aquí en Sucre, y por último tenemos fondos propios, que es lo que nosotros podemos sacar o conseguir. Ya. Doctora, ¿pero alcanza? Bueno, bueno, de que alcanza no mucho, pero tenemos también algunas ayudas de algunas ONGs que realmente colaboran bastante con el instituto. El instituto, al ser un hospital de 139 años, ¿no?, es conocido a nivel nacional, y bueno, hay varios servicios, sectores, sectores, damas, rotarias, las damas de la liga de enfermedad mental, ONGs, que siempre están colaborándonos. Y gracias a Dios, yo creo que sí tenemos la capacidad de poder mantener a nuestros pacientes muy bien. Ellos tienen una alimentación muy buena, tienen su desayuno, su merienda, almuerzo, su té y su cena. En cuanto a su vestimenta, también hay algunos, tenemos un presupuesto para la vestimenta de los pacientes, para los materiales de aseo, y la medicación que está exclusivamente dedicada al SUS, ¿no? El SUS es el que se encarga de todo lo que es la medicación. Claro, y la medicación no debe ser nada barata, ¿no?, en cuanto a una enfermedad tan compleja. Sí, la medicación, al igual que la patología del cáncer, es una de las más caras en relación a cualquier otra patología. ¿Cómo van los aportes de los parlamentarios faltones, de los diputados, senadores? ¿Cómo está ello, doctora? Bueno, gracias a una manifestación que se hizo por tele, por radio, hemos recibido las colaboraciones de las dos cámaras, tanto diputados como senadores. En total se han recibido 39.304 bolivianos. Y ojalá que se sigan faltando, doctora. Ojalá, sí. Bueno, doctora, ¿qué es lo que se necesita entonces? ¿Ampliar? ¿Que haya otro instituto? ¿Que haya otros institutos en las regiones? No sé, ¿por dónde usted canaliza la solución? Porque si estamos al tope, no entra uno más, y esta es una enfermedad que puede tocar a cualquiera, ¿no? Lamentablemente, el instituto no puede ser modificado porque estamos dentro del área patrimonial y el PRAS no nos permite. Pero lo que sí se necesitaría es, de repente, que en otros departamentos también tengan algún servicio de psiquiatría, ¿no? Doctora, ¿usted me puede dar un ejemplo? Hoy día, ayer, no sé, el domingo, la anterior semana, ¿cuál era el menú? Bueno, el domingo, en la mañana se les da su desayuno, ese café con leche, con su pancito con mermelada, a media mañana se les da una ensaladita, o se les da yogur con frutas, a medio día se les da la sopita, y un segundo que es, puede ser pollito al horno, su refresco, a las 3 de la tarde se les da su tecito, que también es té, con pan con mantequilla, y en la noche se les da una sopita o una mazamorra. Eso es más o menos todos los días, ¿no? Casi todos los días. Tenemos dos días especiales, que son domingo y jueves, que se les da una comidita especial. Bueno, y en cuanto a personal, ¿cómo van, doctora? Yo creo que vamos, igual que en todos los hospitales, necesitamos personal, pero no algo alarmante, ¿no?, sino que se necesita personal para la atención de pacientes. Doctora, usted ha sido muy amable. Ah, doctora, con estos 139 años que usted mencionaba, de vida institucional, ya todo un emblema de las ciudades de Sucre, ¿cuál es la última distinción que han recibido? Bueno, nosotros en el mes de mayo hemos tenido la dicha de recibir un reconocimiento de la Cámara de Senadores por ser uno de los institutos más antiguos a nivel Bolivia, entonces, y ser el único que atiende pacientes en forma gratuita. Qué lindo. Felicidades, doctora. Muy amable, muchas gracias. No, por favor, a usted. Muy amable.